Bueno amigos, en este video les voy a mostrar cómo hacer un brazalete de nudos. Empezamos haciendo uno de la izquierda hacia la derecha. Uno. Dos. Este va igual, de la izquierda hacia la derecha. Uno. Dos. Dos. Este es igual, de la izquierda hacia la derecha. Dos veces. Uno. Dos. Así. Este es igual. Uno. Dos. Y este es igual. Uno. Dos. Así. Ponemos estos dos arriba. Continuamos ahora con la número dos, que es diferente. Esta es de la derecha hacia la izquierda una vez. Y de la izquierda hacia la derecha una vez. Ahora vamos a hacer una de la izquierda hacia la derecha dos veces. Uno. Dos. Esta que se sigue es una de la derecha hacia la izquierda dos veces. Una. Dos. Y esta es de la derecha hacia la izquierda. Una vez. Y de la derecha hacia la izquierda una vez. Ponemos esto para abajo. Ahora vamos a hacer la línea número tres. Vamos a hacer tres de la izquierda hacia la derecha dos veces cada una. Uno. Dos. 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 Uno. Dos. Y esta es de la derecha hacia la izquierda dos veces. Uno. Dos. Dos. Y esta es de la izquierda hacia la derecha dos veces. Uno. Dos. Así. Ahora vamos a hacer la número cuatro. que son cuatro de la izquierda hacia la izquierda hacia la derecha dos veces cada una. Uno. 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 Dos. Uno. Uno. Dos. Uno. Dos. si ponemos este para abajo vamos a hacer la número 5 que es una del revés hacia el derecho dos veces una dos y esta es del derecho hacia el revés de la derecha hacia la izquierda dos veces ahora vamos a hacer tres de la izquierda hacia la derecha dos dos veces cada una una dos una dos y ahora ponemos estos dos para arriba vamos a hacer la número 6 que es una del derecho hacia el revés la otra del revés hacia el derecho así así y esta es del del derecho de la derecha hacia el revés de la derecha a la izquierda y esta es de la izquierda hacia la derecha y esta es una de la izquierda hacia la derecha y de la derecha hacia la izquierda lo mismo que hacemos aquí al empezar hasta aquí lo vamos a volver a hacer la número 1 otra vez aquí después de la 6 comienza otra vez la número 1 y así lo vas repitiendo hasta que termines tu brosalete la derecha